alegre el niño y la gamba y la gamba y la gamba la gamba salada la gamba y niña chico a la plancha hola balo hola toma balo es un galguito, mira que raro tiene toma bali mira, mira, mira balo uy 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 que rico uy 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 venga, vamos, vamos de paso vamos a correr venga balo hola, llámalo balo que raro ay mi niño mi jaimito y mi jaimito toma balo uy 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 ay jaimito toma bali venga, vamos 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 vamos